Nos encontramos en el Honorable Consejo Deliberante, donde se está llevando a cabo este encuentro del Parlamento Juvenil Estudiantil. En esta oportunidad se ha desarrollado en este lugar, en coordinación con la Jefatura Distrital y el Municipio, desde la Dirección de Educación y Desarrollo Humano. Bueno, Merina Fiel, titular del área mencionada, la importancia de generar esta acción para justamente abrir este espacio a los jóvenes. Así es, para nosotros es un placer recibirlos acá en el Consejo y que esas bancas estén ocupadas por jóvenes apostando a la democracia y a temas que tienen que ver seguramente con la ciudad y con el distrito. Agradecer a la Jefa Distrital por la coordinación y el trabajo conjunto apostando nuevamente a los jóvenes, a los niños y a la educación en general. Nadie llega solo, con lo cual que todas las patas estemos involucradas y apostemos a ellos, creo que es el camino correcto. En este caso, a través de la Dirección de Educación, dando la merienda para los chicos y todo lo que tiene que ver con el sonido. Y de esa manera poder llevar adelante un gran programa que tiene la ciudad de Junín, que hoy nos toca en la Casa de Todos, que es democráticamente donde debaten legislativamente. La verdad que sí, se les presenta a los chicos un como sí y que desde este lugar, por supuesto, pueden vivir y transitar todo lo que sienten nuestros concejales al momento de pensar todas las políticas que hacen a la ciudad, ¿no es cierto? Y, permíteme que te lo diga, agradecidísima con el señor Intendente, por supuesto, y con todas sus secretarías que nos han acompañado y hemos podido articular un trabajo en donde empezamos a caminar educación y municipio pensando solamente en nuestras y nuestros alumnos, que es lo que nos interesa. La verdad que ha sido una experiencia, como siempre, como venimos trabajando, muy enriquecedora, fundamentalmente para nuestros y nuestras estudiantes, porque es poner en valor y poner en acción todos aquellos marcos conceptuales que las distintas materias van aportando a lo largo de la trayectoria de nuestros estudiantes en nivel secundario y este programa nos permite poner en valor esos saberes y pensar en la realidad de Junín, pensar en esta posibilidad que tienen los jóvenes de pensarse en acciones concretas desde su lugar de joven, ¿no? Y, además, favorece fundamentalmente la participación democrática, este y otros programas que hay, de los cuales siempre salimos fortalecidos. Por un lado, los estudiantes, pero también los docentes, porque nos permite acompañar esas voces de los jóvenes que es fundamental para poder construir una sociedad más justa, más igualitaria y, fundamentalmente, basada en la democracia. Para el área de educación del municipio es un orgullo poder contar hoy con el Parlamento Juvenil Estudiantil dentro del edificio propio del Consejo Deliberante. Así que se hizo este trabajo, como bien dijeron las chicas, muy articulado con el Consejo Deliberante, con la Jefatura Distrital. Y esta idea, bueno, emociona porque los chicos pueden estar dentro de lo que es el propio ambiente físico de un lugar de democracia. Entonces, que ellos pongan ahí todas sus ideas y saquen ideas para Junín, para el distrito, realmente es un orgullo. Y desde la Dirección de Educación, como bien ya lo dijo Melina Fiel, del cual depende esta dirección de la Secretaría de Desarrollo Humano, todo lo que podamos trabajar articuladamente con educación, con Jefatura Distrital, lo vamos a estar haciendo. Así que apoyamos todos estos proyectos y bienvenido sea.